La fuerza del verde, firme y hasta el triunfo con Raúl. El próximo senador de la República, Raúl Bolaños Cachocue, y la estructura organizacional del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, fortalecieron la ruta del trabajo permanente hasta consolidar el triunfo el próximo 1 de julio, durante el encuentro con mujeres y hombres que integran la estructura del Partido Verde, encabezada por su secretario general, Félix Martínez Olivares, Bolaños Cachocue, destacó que es la unidad y el compromiso con las metas comunes lo que permitirá llevar a los candidatos verdes a la victoria. Reconoció que el empeño de la estructura partidista le ha dado representatividad al Partido Verde en el Congreso Estatal y Federal, en ayuntamientos, y a partir de septiembre estará representando el Senado porque vamos a ganar. Ante la delegada nacional del Verde en Oaxaca, Aurora López Acevedo, quienes integran la militancia y la estructura organizacional, aseguraron que la fuerza del Verde está firme y hasta el triunfo con Raúl Bolaños Cachocue y los candidatos oaxaqueños. MBM Televisión.